Hola, Mauricio Rodríguez de MeetMood y quiero presentarte el diagnóstico de oportunidades. La propuesta de valor es muy sencilla y clara. En solo 10 días, diseñamos una solución con ROI positivo y bajo riesgo para acelerar el crecimiento rentable de tu empresa a través de su transformación digital con la plataforma tecnológica de Odo. Si eres líder de una empresa de más de 100 colaboradores y como siempre las metas son desafiantes y tienes que acelerar el crecimiento rentable, impulsar las ventas, reducir los costos y los gastos, optimizar el capital de trabajo y además estás enfrentando uno o varios de los siguientes obstáculos, por ejemplo, múltiples sistemas desintegrados. Tienes Excel por aquí, sistemas por allá y no se hablan, no hay una sola base de datos. Hay ineficiencia de los colaboradores, muchas veces originada por falta de herramientas apropiadas. No se coordinan las áreas, no hay una comunicación ágil. No tienes la información completa y oportuna para la toma de decisiones. Los proyectos a veces no se concluyen o fallan y hay desperdicios en los procesos. Si este es tu caso, nuestra oferta es para ti. ¿Quiénes somos? MeetMod nace en 2001 con la misión de ayudar a sus clientes a crecer rentablemente. Somos Gold Partner de Odo en México Y somos especialistas en la transformación digital de empresas medianas y grandes. Nuestros clientes son organizaciones de gran relevancia internacional. Te invito a que visites nuestra página www.meetmood.com Y veas los casos de éxito de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de Proyecto Roberto. Y veas testimonios de nuestros clientes en los diferentes sectores comerciales, manufactura y servicios. Empresas como Ofix nos han dado testimonio que compartimos contigo. Nuestro equipo es uno de los diferenciadores importantes. Un equipo estable, sólido, consultores con grandes habilidades técnicas y humanas. Nuestra cultura se basa en cinco valores, integridad, disciplina, trabajo en equipo, innovación y productividad. Y tenemos certificaciones en Odo en las últimas cuatro versiones. Nuestra metodología propia se ha desarrollado a lo largo de 20 años. Tenemos libros publicados desde 2003, 2006. Tenemos la certificación del Project Management Institute. Hemos desarrollado estudios de las claves del éxito en la implementación de un ERP o por qué fracasan. Y documentamos nuestra metodología para implantar Odo y para desarrollar sobre la plataforma de Odo. Las características de nuestra metodología son que se hace por fases para impulsar el ROI, que se hacen rápido, que se hace a través de un verdadero trabajo en equipo, que tiene entregables cada semana y además que usamos la funcionalidad estándar al máximo, dejando los desarrollos al mínimo. En los siguientes minutos te presento los detalles de nuestro diagnóstico de oportunidades. El objetivo es descubrir el potencial de crecimiento rentable de tu empresa y diseñar la estrategia de transformación digital e insisto que tenga el mayor ROI y el menor riesgo. Antes de implementar, tenemos que diagnosticar y eso parece obvio, sin embargo, muchos proyectos inician sin un diagnóstico previo y eso es una de las principales causas del fracaso. El diagnóstico nos permite entender a fondo tus necesidades y trazar una ruta de transformación. Estimar el costo y el tiempo para lograr los objetivos del proyecto, conocer a tu equipo clave y transmitirles la necesidad de su decidida participación para un proyecto de estas características. Además, te permite confirmar que el proyecto es una buena decisión ya que tendrá un ROI positivo y también tú y tu equipo nos conocerán a nosotros y a nuestros consultores y podrán validar que ODO con MeetMoot es su mejor opción. Para realizar un proyecto de acuerdo al Project Management Institute hay diferentes procesos. Aquí iniciamos los procesos de inicio, aquí se encuentra el diagnóstico y luego van a interactuar diferentes procesos, los de planificación, los de ejecución y los de monitoreo y control. Y finalmente cerramos con procesos de cierre. Esto se tiene que entender y aplicar correctamente en un proyecto complejo como lo es la implementación de un ERP. La metodología tradicional que hemos visto tienen la mayoría de los que implementan un ERP es se hace una propuesta de implementación que incluye un diagnóstico y luego viene la planeación, ejecución, monitoreo y control. Es un solo proyecto. El caso de MeetMoot es diferente. Nosotros primero te damos una propuesta de diagnóstico en la cual hacemos también un plan maestro para ver la ruta de la transformación, la estrategia de la transformación más adecuada. Luego, al final del diagnóstico te entregamos una propuesta para una primera fase. En esa primera fase tenemos los procesos de planeación, ejecución, monitoreo y control. Y al terminar la primera fase te entregamos una propuesta de mantenimiento. Y cuando sea necesario te entregamos una propuesta para una segunda, tercera o cuarta fase, conforme tu empresa tenga necesidades. ¿Cómo se ejecuta el diagnóstico de oportunidades? Primero que nada tenemos un Kikos, que es una reunión de suma importancia donde debe participar el director general o el sponsor del proyecto y los usuarios clave. Luego vienen las entrevistas, entrevistamos al director general o al sponsor y en esa entrevista vemos la empresa en su conjunto, la visión, las prioridades, las finanzas del negocio. Y luego entrevistamos a cada uno de los líderes de las áreas para entender cómo está su proceso, qué problemas tiene, qué sistemas usa, dónde hay oportunidades. Y luego elaboramos el reporte de diagnóstico y diseñamos la solución con un equipo de consultores expertos en esto. Además de los consultores que están haciendo las entrevistas, se hace un equipo y se define la forma más adecuada de transformar la empresa. Dentro de este paso se da especial énfasis a las áreas de oportunidad, a los requisitos que tu empresa nos ha pedido cumplir y a las brechas entre la solución estándar y lo que tú necesitas. Viene una cuarta etapa que es demostrarte los flujos críticos con el fin de mostrar todo el potencial de Odo a los usuarios y esto es muy útil porque desde aquí vamos gestionando el cambio, vamos aclarando las expectativas y uno de los puntos clave para tener éxito es que hay que tomar en cuenta las personas que van a ser los usuarios. Y esta demostración de flujos críticos y esta demostración de flujos críticos nos ayuda mucho. Si las entrevistas nos muestran el AS-IS o cómo es el proceso actualmente, estos flujos nos van a mostrar el TUBI o cómo sería usando Odo. Y luego viene la última actividad de presentación de diagnóstico y propuesta de implantación. ¿Qué te entregamos en este proyecto? Un reporte de oportunidades de las áreas de oportunidad de toda la empresa con los beneficios identificados estimando el ROI. Y también si hay desarrollos que hacer, los señalamos porque son muy importantes para cualquier proyecto de transformación. Y también te damos una propuesta de implantación que tiene una estrategia y señalamos cuál es la primera fase. Tiene un cronograma maestro de implantación por semanas. Tiene una propuesta con precio, tiempo y alcance fijos. Y todos los requisitos que tenemos que cumplir para que el alcance y el entregable del proyecto de implementación esté claro. Aquí está el cronograma del diagnóstico de oportunidades, el kick-off, las entrevistas, el reporte y el diseño, la demostración de los flujos y la presentación de la propuesta. Y esto nos toma 10 días, 2 semanas, 10 días hábiles, 2 semanas. ¿Cuál es la inversión que se tiene que realizar? Bueno, depende de la complejidad y el tamaño de la empresa y el número de personas que vamos a entrevistar. Pero puedo adelantarte que es el servicio de mayor valor agregado que tenemos con el precio más atractivo. Para nosotros es la oportunidad de conocernos y por eso hacemos esta oferta tan atractiva. Y te damos por escrito una garantía donde identificamos las oportunidades de la empresa y presentamos una solución de bajo riesgo y rol positivo en 10 días o te devolvemos tu dinero. Y esto solamente está sujeto a que tus personas clave estén disponibles para realizar las entrevistas. Agradezco tu atención y si deseas conocer más de nuestro servicio o recibir una cotización, te invito a agendar una llamada hoy mismo con nuestros asesores comerciales. Gracias.